¡Arriba! 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 Tiemblan, mis manos tiemblan al sentir el fuego de tu piel Vuelo en mi mente al saber que es fiel en mi boca y en todo mi ser Así de mis manos tu cuerpo será convirtiendo en ella mujer ¡Hulele! 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 Al sentir el fuego de tu miel Vibra mi cuerpo al sentir el placer De tenerte en mis brazos, mujer Así en mis manos tu cuerpo será Un movimiento de mi vida, mujer Ulele, ulele